hola chicos bienvenidos al canal de christian 1993 en esta ocasión quiero mostrarle los nuevos bloques que hay en la nueva versión en las nuevas nachos de minecraft que hay ahorita bueno lo que vamos a hacer hoy día es más que todo es revisar los nuevos bloques y bueno aquí tengo demasiadas ovejas aquí tengo demasiadas cositas me dan estas cuestiones de lana bien vamos para allá bien aquí tenemos tenemos los nuevos bloques de minecraft el primer bloque que tenemos es este de aquí que le llaman el biglif que es como se o sea como unas hojas que se que tú las vas poniendo allí y con bombing lo que viene a hacer este polvo de hueso un poquito de polvito de hueso lo que hace es hacer la más amplia y qué es lo que pasa esto es como como para hacer este saber tiene dos estados el primero como ustedes ven el de aquí que uno puede pararse aquí por ejemplo pongo aquí hacer un parkour y en el último estado viene con ese romp y llega un momento que bueno ahí ya se puso normal como ven pero yo quiero hacer un parkour que no sé muy bueno en el parkour a ver ahí me paro primer estado y puedes pararte acá entonces puedes hacer un parkour entonces esto le viene bien para los desarrolladores de esas cuestiones y obtienes el bloque pero tienes esto cortando con tijeritas si mal no estoy si lo cortas de aquí abajo creo que no te da también te lo da pero solamente te da lo que tiene que ser la hoja o sea si tú lo cortas y esto tiene más cosas así por ejemplo por ejemplo supongamos que lo haces así no te va a dar la cantidad de tics que utilizaste sino no solamente uno que está aquí estoy también lo mismo y ese es el primer bloque que viene en la actualización luego vamos a hacer un vídeo ya prácticamente como se ven las cuevas este viene a ser un bloque que se lo pone con tierra este es como una tierra son como raíces entonces para esto vamos a coger poner así uno dos tres cuatro equipo esto 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 y esto como esto aquí y le pongo las raíces estos son raíces el nuevo bloque de raíces que se los obtienes con las azaleas y no le puedes poner a los lados sino solamente allí en la parte de abajo porque son raíces ese es el otro bloque el otro bloque que viene a ser este estas esporas que están muy bonitas para decorar son como una o como unas rosas pero lo voy a poner en un sitio que se la vea bonita a ver más o menos por aquí diría yo ahí está y tiran unas esporas como ven que ven eso tiran como unas esporas entonces esta es la flor de esporas creo que también se la puede poner así y tira una espora bien bonita que quedan muy bonita este es el glitch ese bloque se lo tiene y da luz y se lo tiene creo que que por aquí había otra cuando son un poco difíciles de encontrar igual lo vamos a hablar sobre eso a ver el nuevo bloque de musgos y por ejemplo tú tienes un bloque de musgo me imagino que es todo esto se va a convertir en musgo después pongo así pero voy a quitar aquí por ejemplo si vamos a poner así 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 con un poquito de bombing tú puedes vas a poder obtener muchos bloques por ejemplo esto estos son los nuevos bloques de las azaleas ven aquí las azaleas que son como una especie como de plantitas que van a crecer alto y van a tener esto van a tener esto a la hora que crece ahora vamos a ver si funciona por ahora no funciona por ahora está aburado pero luego luego miren aquí está miren qué bonito tan bonitas está la cuestión y se va esparciendo miren aquí se va esparciendo y también te da este bloque que viene a ser el musgo carpet o sea este musgo este bloque de musgo tira este bloque que se llama musgo carpe no sé si se extenderá porque si se va a extender lo que pasaría es que se va a extender todo esto y se me va a cubrir todo esto de moho creo que tiene la propiedad de convertir la tierra en en cómo es que se llama en convertir la tierra en musgo y creo que la tierra normal por ejemplo esta tierra de aquí la convierte en musgo a ver vamos a ver otro esto de aquí por ejemplo está lindo esto es lo que para decorar estos arabolitos a mí me encanta no sé luego era sale a poner por aquí más aquí a la entrada queda bonita esta flores más flores este este de aquí de minecraft y esta es la cave update a la parte de la case falta la parte de los clips supongo a ver y continuó y en este jazalea no estaban aquí en flor de chorros no sé si había flor de chorros pero me llamó la atención este bloque de aquí no confirme me porque yo no había visto este bloque la flor de chorros y no me deja ponerlo no sé por qué esto a ver ahí está también este de este bloque de aquí que es como la estalagmitas le pongo aquí y esto va creciendo y llega un momento no sé si le puedo poner no esto no crece aquí esto va creciendo y esto es en los nuevos en las nuevas minas entonces sería salir a explorar las zonas estalagmitas el y que el y que en brillante bueno el y que brillante no lo explique en cuando salió todavía no crece bueno el y que brillante simplemente tú lo pones aquí y le tiras así pack 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 y crece para los lados todavía no o sea no crece en diagonal la mente crece hacia los lados esto de aquí podríamos hacer una especie como de granjita de mano estoy podríamos hacer una especie de granja está muy 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 pro esto para decorar a ver qué más estoy recién viendo ahorita con ustedes las estas cuestiones bloque de es por el tema creo que este es un nuevo bloque el small drift y bueno el este de aquí ya está vamos a ver creo que este de aquí pongo esto no 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 me deja poner no se tendría que verlo por algún lado pero es como una especie como de planta al 10 no me deja ponerlo vertical ni horizontal ni nada vertical tampoco vertical está esta es la mitad que miren por ejemplo generan gotitas de agua como ven ya sé que no tengo o me imagino que si pongo aquí un un como es que se llama un caldero se va a llenar de agüita pero aquí no sé si hay un caldero no me deja ponerlo en ningún lado bueno vamos a estar probando este estas cuestiones en el ya en el overworld o sea vamos a salir a explorar el próximo vídeo entonces no sé si va a ser hoy día mañana o pasado mañana aquí está este bloque de aquí es el bloque de raíces bloque de raíces entonces me imagino que cuando crecen estos que se llaman estos de aquí estos arbolitos para abajo para abajo va a generar esto de aquí él va a generar eso y va a generar las raíces estas de acá esta es de aquí las angel roots porque te casi tiene el mismo nombre que ustedes se fijan utendir este debe de hacer como como tierra de tierra de raíces creo que había otro bloque más a ver gamemode creativa solamente lo estoy utilizando a ver para hacer esto a ver que era como leanas curación line este no es aquí está la estalagmita puntiagudo columnema puntiagudo y en otro de los bloques viene a ser el globe early que viene a ser como estas lianas largas que están aquí se generan solamente me permite se puede generar esto en tierra y en las otras cuestiones y genera luz cuando ya están crecidos y se las puede comer y también otra cosita más que le gustan los zorritos por aquí creo que tenía yo un zorrito aunque siempre me visitaba bien vamos a aprovechar entonces mejor para poner una decoración por aquí y le vamos a poner una de estas global y no sé cuánto y la vamos a poner otra aquí y global y no sé cuánto y con el bombing el esta cuestión molida le vamos a poner así para que crees me da más de estos caprichos tac 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 y me voy a chitar de esto igual esto tiene que crecer no sé cómo pero tiene que crecer me imagino que se ha demorado su tiempo pero yo he visto este de estas berries que crecen así hasta abajo y emiten luz y bueno chicos si les ha gustado este vídeo no olviden seguirme en el próximo les mando un besito cristian 1993 bye bye